El ramo 23 está para atender contingencias y necesidades de la miscelánea fiscal y esto se aprueba en la Cámara de Diputados. Esta es su naturaleza y es encontrar los márgenes de flexibilidad que permitan activar la disposición y asignación de los recursos justamente para atender imprevistos, emergencias o choques de distinta naturaleza. Para conocer más de este tema, damos la bienvenida al estudio a Etna Jaime, directora general de México Evalúa. Etna, gracias por estar con nosotros. Pues un gusto estar con ustedes, Blanca y Héctor. Gracias. Miren, para dar un poquito más de contexto, pues ustedes saben que en México Evalúa venimos evaluando temas de gasto público presupuestales desde hace mucho tiempo. Tenemos de hecho un programa de presupuesto y rendición de cuentas que ha venido generando información que me parece muy valiosa para que los mexicanos entendamos cuál es el marco en el que se toman decisiones de gasto del dinero que sale de nuestros bolsillos. Además, el ramo 23 es bastante complicado porque es el famoso ramo de los moches. Así es. Entonces, desde hace tiempo identificamos que este es un ramo donde justamente sus programas no tienen reglas de operación. Encontramos que en los programas de ramo 23 hay muchas adecuaciones durante el ejercicio. Esto quiere decir que el Congreso aprueba una cosa y el Ejecutivo acaba ejerciendo otras. Ahorita vamos a hablar de los órdenes de magnitud que son enormes. Y nos llama la atención porque creemos que este espacio de toma de decisión discrecional tiene que regularse o normarse para asegurarnos que el destino de los recursos tiene un fin loable, un fin que va a generar retornos a los mexicanos. Y hemos venido generando mecanismos para ser más transparente nuestro gasto, para poder evaluar los destinos del gasto público. Pero este es un resabio como del pasado, un espacio donde yo creo que la discrecionalidad se tornó en arbitrariedad. Y por eso nos queremos ponerlo en el debate público, sobre todo porque es muy importante generar mecanismos que nos aseguren que nuestro dinero se va a gastar bien. Justo ahora que estamos en una época electoral creo que estamos con el Jesús en la boca, esperando ver el resultado de la contienda. Porque no tenemos las instituciones lo suficientemente sólidas que nos den certeza de que llegue quien llegue va a tener un marco de actuación acotado, justamente por nuestras instituciones. En el tema de las finanzas públicas pensamos que habíamos construido estos diques. Después de nuestras crisis recurrentes que tenían como origen un uso político de los instrumentos económicos, pues empezamos a construir mecanismos para acotar el margen de discreción de la autoridad. Creamos el Banco de México, muy importante, generamos algunos mecanismos de transparencia en nuestro gasto, generamos un sistema de presupuesto basado en resultados, pero en esta administración también nos dimos cuenta que esos diques podían ser rebasados con relativa facilidad. Que los instrumentos que habíamos creado, tanto leyes como algunos contrapesos, no eran lo suficientemente robustos para poder contener decisiones que pudieran ir contra la estabilidad de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica. Y lo vimos en los primeros años de esta administración con una deuda que creció aceleradamente. Entonces creo que los focos rojos deben estar prendidos, porque lo que no queremos es tener el Jesús en la boca. Como mexicanos yo creo que necesitamos tener certezas. Y lo que el estudio que presentamos sobre el ramo 23 indica es que tenemos todavía mucho margen para decisiones arbitrarias. Vemos ahí un círculo gigantesco en tus apuntes, Edna, con una cifra que nos vas a explicar cuánto asciende. Uno de los hallazgos del estudio Arquitectura del ramo 23 es, nos concentramos, el equipo de México Valor se concentró en analizar tres programas dentro del ramo 23. Tienen muchos programas, pero tres, Programas Regionales, Contingencias Económicas y Fortalecimiento Financiero. Estos tres programas tenían aprobados del 2013 al 2017 22 mil millones de pesos. El Congreso autorizó al Ejecutivo gastar en estos tres programas en estos años 22 mil millones de pesos. Acabó ejerciendo 318 mil millones de pesos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde sale tanto? De 22 mil a 318 mil. De 22 a 300. O sea, ni siquiera es del 50%. Y después vemos cómo fueron asignados estos recursos y el estudio concluye que hay indicios o una tendencia a favorecer a aquellos, el Ejecutivo es prista, a los estatales pristas y algunos estados en particular, un año antes de la elección y en el año electoral. Tenemos estos indicios, lo cual parece, es muy grave. ¿De eso se le acusaba o se le acusa a Juan Antonio Meade cuando era secretario de Hacienda? Pues mira, este... ¿Cuál como responsable precisamente de Hacienda? ¿Quién no se hubiera dado cuenta de esto? ¿Te pueden argumentar de que justamente este es un ramo, además su nombre te lo dice, es de contingencias económicas, es donde... es el cajón de gasto que tienes para atender cosas no previstas. Sí, sí. Pero, por ejemplo... Ni planeadas. Exactamente. Un sismo. Ahora, pasar de 22 mil millones de pesos a 318 mil millones de pesos, me parece que rebasa cualquier esquema de flexibilidad. Creo que, por lo tanto, tenemos que encontrar mecanismos para regular esto, para que el ramo 23 tenga un objetivo definido en ley. Esos tres programas no tienen reglas de operación. Esto quiere decir, a quien no tenga reglas de operación no queda claro su objetivo, su población... O a dónde va destinado. La población objetivo, dónde... Entonces, yo creo que es muy posible que la Secretaría de Hacienda pueda decir que tiene convenios con los estados donde se justifica la erogación de estos recursos, la asignación de estos recursos. A mí me parece que hay razón cuando se argumenta que la autoridad hacendaria necesita márgenes de flexibilidad, pero me parece que la discrecionalidad y la flexibilidad pueden convertirse en arbitrariedad y pueden utilizarse los recursos con fines políticos. Y hay que recordar, es nuestro dinero. No se puede usar para favorecer fines políticos y por eso el llamado, es un llamado muy enfático de que necesitamos regularlo. Y sobre todo, necesitamos generar los controles y los contrapesos para que no haya abusos. Abuso de pobreza, abuso de recursos. Por eso creo que es muy urgente, antes de llegar a nuestra próxima elección y cambio de gobierno, que pasemos examen a aquellos puntos neurálgicos donde realmente tenemos que poner, establecer controles efectivos. Y de qué manera lo podemos hacer, porque incluso, como te decía, como todo mundo sabemos, este ramo 23 es el famoso ramo de los moches en la Cámara de Diputados. Es decir, que un presidente municipal llega con el diputado de su demarcación y le dice, oye, pues necesito una carretera y tal, le damos ese dinero, le asignamos ese dinero, pero nunca nos damos cuenta exactamente si la carretera se realizó. La Auditoría Superior de la Federación tiene observaciones y tiene documentado daño al erario a través del uso de los fondos destinados al ramo 23. Me parece que el manto del ramo 23 alcanzó para cobijar a muchos. Por eso creo que los legisladores han hecho motis. Porque justamente de aquí estaba el programa de los moches, de los recursos que llevaban estados. Este, pues, es el espacio de la negociación política. Oye, nos decías tú que México Evalúa había desprendido de todo este ramo tres programas. Solamente tres programas. Esos tres programas son los que pasaron de 22 mil millones de 2013. Pero nada más tres y nos dices que hay más. Son los que son... O los que concentran más dinero. Hay más, pero estos son los que tuvieron adecuaciones presupuestales más notorias. Donde hay indicios que ese dinero no se llevó... Y bueno, hicimos el ejercicio de ver algunos estados y el Estado de México resultó ser un consentir. ¿Por ser el Estado del Presidente de la República o porque venía una elección importante? Pues por una combinación de factores. La cosa es que creo que debe haber una explicación muy clara a los mexicanos de cómo se usan estos recursos. Y en el futuro, pues tratar de no dejar las arcas abiertas. ¿Cómo dice el dicho? En arca abierta hasta el justo peca. Oye... Para eso sirven las reglas, las instituciones... Pero, ver, no. Entonces vamos hacia adelante. ¿A quién le toca esto? ¿Al Congreso Federal? Sí. Ahora, el Congreso... Y es que ya hubo adecuaciones. Se supone que había candados ya. Las adecuaciones al presupuesto se hacen todos los años. Son una cosa lo que el Congreso aprueba y otra distinta a lo que el presidente gasta. Hay sobre ejercicios. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y dónde sale el dinero? Sistemáticamente se subestima el ingreso. Bien. En nuestro paquete presupuestal, ingreso-gasto, hay una subestimación de lo que el gobierno va a recibir. Eso es sistemático. Los ingresos excedentes pasan a financiar, en este caso, este gasto, esta adecuación en el año 23. Pero hay otras adecuaciones así de extravagantes también. Entonces creo que hay un margen importante para hacer mejoras en nuestro proceso presupuestal, en blindar algunas cosas, en legislar mejor otras, para que no estemos con el Jesús en la boca. De si va a llegar un presidente responsable o no va a llegar un presidente. No esperemos un ángel. Más bien asegurémonos de tener los controles para que quien llegue se porte bien. Pero esto se va a lograr, Etna, con organizaciones de la sociedad civil bien constituidas. Y con voluntad política. Con esa voluntad, pero sobre todo empujando a parte de estas organizaciones para insistir constantemente a través de los medios de comunicación como este, al Congreso, a esos responsables, para ir cerrando esos boquetes. Más o menos así sería la ruta. Así es la cosa. Sería deseable que nuestros legisladores, que es el contrapeso formal del Ejecutivo en materia legislativa, asumieran su responsabilidad. No, no, no. Para eso les pagamos. Pides demasiado. Pido demasiado. Pides demasiado. Sé positivo, Héctor. En algún momento el país va a caminar sobre esa senda. Ellos no reaccionan, no reaccionan, hasta que no hay una presión absoluta, total, de organizaciones como esta. Como la ley 3 de 3, ¿te acuerdas? Que de hecho las organizaciones civiles la impulsaron. Las empujaron, las empujaron y fue tanta la presión. Aunque se quiso descafeinar en el Congreso. Pues para eso estamos, para hacer análisis, para poner esta evidencia en el foro público, para generar discusiones con sustancia y para eventualmente lograr el México que queremos. Hoy estamos iniciando la semana, por lo menos en lo particular, de manera muy pesimista. Así es que ya hablamos. Sé positivo. Yo creo que esta cuestión de generar instituciones no va a tomar tiempo, pero pues... Pero vamos caminando. No lo vamos a soltar. Muy bien. Gracias, Edna. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Edna Jaime. Bien. Bueno, le hablamos a usted hace unos minutos. En relación a que... ... Gracias.